Hacé la cuenta. Ahorrar con Cablogar es simple. Presentanos a un amigo y vos pagás la mitad de tu bono de cable por 3 meses. Informate al 436-8888. Haz la cuenta tú, joven Procopio. La hice. ¿Y? Le va a dar un excelente resultado. ¿Le resultó? ¡Pero buenísimo! Che, no me puedo arrimar a la mesa, ahí está. Te estoy pensando en el amigo al que voy a presentar. Ah, sí? Bueno, es fácil. Tu amigo presenta a un amigo y el amigo al amigo, entonces todos pagan la mitad. Y así una cadena de amistad. Y toda la ciudad termina pagando la mitad. Claro, hasta el último que paga entero. A Lucas lo voy a presentar. A Lucas. ¿Qué te parece? ¿No tienen cable todavía ustedes? No, yo sí. Yo tengo que obligar. No, porque se está por mudar. Me miro todos los mediodías. Ah, no, es cierto que es en vivo. Se está por... Se te manchó la remerita, Pablo. ¿En Tailandia, en la luna de miel, la compraste? Ah, no. A ver. En Estados Unidos, la compraste. Ah, muy bien. Chicos, pero ¿dónde viene hoy? Hola. Está producidito. Bueno, entonces presento a Lucas como amigo. Dale, dale. Me parece bien. Hablamos de Iriondo al 300. ¿Tú ubicas? Iriondo al 300, sí, me ubico. Los Rosarinos Estudiantil. Ah, ¿qué pasó? Ahí está esta entidad deportiva, este club. Estaba jugando... Me suena pelea, me suena conflicto. Me suena conflicto y no te equivocás, Romina. Porque se estaba disfrutando un partido de básquet de la Liga Rosarina. Cuando entre las hinchadas de Rosarinos Estudiantil por un lado y Temperley por el otro, empezaron a discutir. Sí. Se terminó generando un problema más que serio, de verdad, que después continúa en la calle y con rotura de diferentes cosas. Entre ellas, un móvil de la policía, el comando de radio directo. No es dominio del fútbol la violencia. Viste que no, también se da en otros momentos deportivos. Y básicamente aquí en la ciudad de Rosario lo hemos visto en diferentes disciplinas en los últimos tiempos. Se suma el básquet, se suma lo que pasó en Iriondo al 300 y se suma lo que nos cuenta un vecino que estuvo charlando con periodistas de Canal 4. La violencia también lamentablemente se traslada a las canchas, en este caso de básquet. Estamos en los Rosarinos Estudiantil, un club de barrio en Iriondo al 300, en donde se desarrollaba un partido de esta disciplina frente a Temperley, un rival de toda la vida. Pero en este caso con matices que comenzaron en esta cancha, con cánticos agresivos, violencia que se trasladó a la calle cuando terminó de disputarse este partido a las piedras. Sí, bueno, enfrentamiento entre una barra que es ajena al club, bueno, todo se inició acá, adentro del club y después se traslada afuera. Es una barra que era un chico que jugaba hace dos, tres años acá en el club y formó una barra afuera del club, que es la que causa siempre que jugaba contra Temperley lo incidente porque, bueno, por encuentros en los boliches y eso hay como una pica con Temperley. Y, bueno, yo estaba acá, después me fui a mi casa, sentí piedrazos, me asomé a ver qué pasaba y se estaban piedrando los chicos de Temperley con los chicos de Estudiantil. En eso se ve que pasa un móvil policial a la que le tiran una piedra, después de eso se siente un impacto de bala de goma, no de un impacto, sino de tirar una bala de goma, se ve que al aire. Bueno, después de eso los chicos de Temperley se fueron para el club y los cinco o seis móviles policiales que empezaron a venir acá, se quedaron con los chicos de Estudiantil que fueron trasladados a la seccional séptima. La gresca fue tomando temperatura y entre piedrazos y trompadas, en donde también se vio involucrada la policía, tuvo como consecuencia 20 detenidos que fueron derivados a la seccional de la zona. Un barrio que acusa a un foráneo. Es un chico que jugaba hace dos, tres años acá, que forma una barra, lo que se dice tribu urbana, que es independiente del club, pero conoce a alguna gente del club, entonces cada vez que sabe que nos enfrentamos a un Temperley viene y bueno, viene con su barra y hace quilombo acá. Lucas, ¿alguna vez hubo otro tipo de agresión, de disturbios contra Temperley? Sí, más que nada, más que lo que es ajeno a los partidos, que bueno, los boliches, a la noche ahí hubo. Y bueno, acá a una vecina le rompieron el vidrio de la casa de enfrente y acá en el club, como siempre, rompen, tiran cosas. Es, ¿cómo te digo? El que sabe que cuando nos enteramos que hay lío acá dentro del club, viene siempre. Eso, viene a ser lío directamente. ¿Pueden erradicar a estas personas de acá? Y se ve difícil, porque es un club muy de barrio, acá no se controla siempre quién entre y quién no, pero me imagino que a partir de ahora se harán control y no lo dejarán entrar más a los partidos ni al club. Muy bien lo decía Carolina Coscarelli, 20 detenidos entonces que fueron trasladados a la comisaría séptima de policía que tiene jurisdicción en la zona. No, los detenidos, los hinchas, que se pelearon entre ellos. Ah, está bien. Los hinchas, sí. Quiero decirte que entre estos 20 detenidos, 9 son menores y 11 mayores. Recuperaron la libertad cerca de las 5 de esta madrugada, los incidentes fueron cerca de las 23. Hablan...